Entonces ahora si saludas un video Miguel no te estas perdiendo de nada aqui todo esta malisimo y nos acabamos de tomar una foto con el vocal de Phoenix no no es el vocalista o con alguien de Phoenix con alguno de los de que estas tomando aquí el Portugal de Madrid gracias